Ciudad de Guatemala contra Tegucigalpa, Honduras. Bienvenidos a Pirolex. En este video vamos a explorar dos ciudades que son importantes capitales de América Central. La ciudad de Guatemala en Guatemala y Tegucigalpa en Honduras. A menudo estas dos ciudades son pasadas por alto en comparación con otros destinos populares de la región. Pero tienen mucho que ofrecer a los visitantes. ¿Qué se puede disfrutar en estas dos ciudades? ¿Cuál es la mejor ciudad para visitar? Acompáñanos para descubrirlo. No olvides suscribirte a nuestro canal Pirolex y darle clic a la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. No te pierdas la oportunidad de descubrir el mundo con nosotros. ¡Comencemos! Ciudad de Guatemala y Tegucigalpa son dos ciudades importantes en Centroamérica, con características únicas y diferentes que las distinguen. En cuanto a su capital, Ciudad de Guatemala es la capital de Guatemala, mientras que Tegucigalpa es la capital de Honduras. Ciudad de Guatemala se encuentra en el departamento de Guatemala, mientras que Tegucigalpa se encuentra en el departamento de Francisco Morazán. La población de la ciudad de Guatemala es de aproximadamente 3 millones de personas, mientras que la población de Tegucigalpa es de aproximadamente 1.4 millones de personas. En términos de superficie, la ciudad de Guatemala es más pequeña que Tegucigalpa, con una superficie de alrededor de 997 kilómetros cuadrados, mientras que Tegucigalpa tiene una superficie de alrededor de 1.515 kilómetros cuadrados. La moneda oficial de Guatemala es el quetzal guatemalteco, mientras que la moneda oficial de Honduras es la lempira hondureña. Sin embargo, el dólar estadounidense también es ampliamente utilizado en ambas ciudades. En cuanto a la religión, la mayoría de la población de la ciudad de Guatemala es cristiana, con una gran presencia en la iglesia católica. En Tegucigalpa también predomina la religión cristiana, pero con una mayor diversidad en cuanto a las denominaciones religiosas. La historia de la ciudad de Guatemala se remonta a la época precolombina, cuando fue fundada por los mayas en el siglo II después de Cristo. La ciudad ha sido testigo de la llegada de los conquistadores españoles en 1524, la independencia de Guatemala en 1821, y ha sido escenario de una serie de conflictos políticos y sociales a lo largo de su historia. El patrimonio histórico de la ciudad de Guatemala incluye numerosos sitios de interés turístico, como el Palacio Municipal, el Templo de la Merced, el Palacio de los Capitanes Generales y el Arco de Santa Catalina, entre muchos otros. También hay varios museos que documentan la historia y la cultura de la ciudad, como el Museo Nacional de Arqueología y Etnología y el Museo Popol Vuh. En cuanto a la cultura, la ciudad de Guatemala tiene una rica tradición que incluye la música, el baile y la artesanía. Uno de los eventos culturales más importantes es la celebración de la Semana Santa, que atrae a miles de turistas cada año. Otra festividad destacada es la Feria de Jocotenango, una feria que se celebra en honor a San Lucas y que cuenta con actividades culturales, gastronómicas y religiosas. La comida típica de la ciudad de Guatemala es muy variada y deliciosa. Entre los platos más populares se encuentran el pipián, un guiso de carne y vegetales en salsa de semillas de calabaza y ajonjolí, el cac-ic, una sopa de pollo con especias y los chiles rellenos, que son pimientos rellenos de carne y de verduras. También es muy popular el café guatemalteco, considerado uno de los mejores del mundo. La ciudad de Tegucigalpa fue fundada en 1578 por los españoles durante la conquista de América. Desde entonces ha sido testigo de una serie de acontecimientos históricos bastante importantes, como la independencia de Honduras en 1821 y la guerra civil que tuvo lugar en la década de 1980. El patrimonio histórico de Tegucigalpa incluye numerosos edificios y sitios históricos, como el Parque Central, la Catedral de San Miguel, el Museo para la Identidad Nacional y Casa Presidencial. Además, la ciudad cuenta con varias galerías de arte que exhiben obras de artistas locales y extranjeros. En cuanto a la cultura, Tegucigalpa es conocida por sus tradiciones y festividades. Una de las festividades más importantes es la Feria Juniana, que se celebra en honor a San Juan Bautista y cuenta con desfiles, conciertos y actividades culturales. También es popular la celebración de la Navidad, que incluye procesiones religiosas y música tradicional. La comida típica de Tegucigalpa es deliciosa y variada. Algunos de los platos más populares incluyen el baleada, una tortilla de harina rellena con frijoles, queso y crema, el sopa de mondongo, una sopa de tripas de res, el pollo frito, que se sirve con arroz y frijoles. También es muy popular la cerveza. Su PIB es de aproximadamente 24.350 millones de dólares estadounidenses. La ciudad de Guatemala es considerada el centro histórico del país y su economía se basa principalmente en servicios, comercio y turismo. Además, la ciudad de Guatemala cuenta con una amplia variedad de industrias, incluyendo la producción de textiles, alimentos, bebidas y productos químicos. Por otro lado, Tegucigalpa. Su PIB es de aproximadamente 7.258 millones de dólares estadounidenses. La economía de Tegucigalpa se basa principalmente en los sectores de servicios, comercio y turismo, así como la producción de textiles, alimentos y bebidas. En términos de nivel de desarrollo económico, la ciudad de Guatemala tiene una economía más grande y diversa que la de Tegucigalpa. Sin embargo, el PIB per cápita es ligeramente más alto que el de la ciudad de Guatemala. En cuanto a las oportunidades laborales, ambas ciudades tienen un alto nivel de desempleo y subempleo, y muchos de sus habitantes trabajan en el sector informal. Sin embargo, la ciudad de Guatemala cuenta con una mayor cantidad de empresas y oportunidades laborales en comparación con Tegucigalpa. En cuanto a las ventajas, la ciudad cuenta con una gran cantidad de monumentos históricos, como la Torre del Reformador y la Plaza España. Además de estar rodeada de hermosos paisajes como el Lago Atitlán y el Parque Nacional Tical. También sus habitantes son reconocidos por su trato respetuoso y amable, lo que hace que la ciudad tenga un ambiente muy agradable. Sin embargo, la ciudad también tiene algunas desventajas. La brecha entre ricos y pobres es muy grande, y esta sigue aumentando. Lo que hace que la pobreza sea un problema grave. Además, la falta de planificación familiar dificulta el desarrollo económico y solo el 1% de la población se gradúa de la universidad. La inseguridad también es un problema en la ciudad, por lo que se recomienda no caminar por las calles solos por la noche y evitar llevar objetos de valor. Por otro lado, Tegucigalpa está rodeada de importantes estados industriales de Honduras, lo que favorece el comercio y la economía local. Además, cuenta con una gran cantidad de lugares interesantes para visitar, desde monumentos históricos hasta restaurantes y bares. Sin embargo, la inseguridad es un problema en Tegucigalpa, por lo que se recomienda tomar precauciones al caminar por las calles. Aunque la ciudad está rodeada de hermosos paisajes montañosos, esto también hace que el clima sea un poco más frío que en otras partes de Honduras. En fin, la ciudad de Guatemala y Tegucigalpa son dos ciudades fascinantes y llenas de vida que ofrecen una experiencia turística única. Ambas ciudades tienen una rica historia y cultura que se puede apreciar en su arquitectura colonial y en sus museos. Además, su deliciosa gastronomía es un verdadero deleite para todos los sentidos, con platos auténticos y exquisitos que reflejan la diversidad cultural de estas regiones. Explorar estas ciudades también ofrece una gran cantidad de atractivos turísticos, desde sitios históricos y religiosos hasta parques y monumentos icónicos. Cada una de estas ciudades tiene su propia personalidad y encanto que las hace completamente únicas. A pesar de que estas ciudades a menudo son pasadas por alto en comparación con otros destinos turísticos populares de la región, merecen ser descubiertas y exploradas por su belleza y autenticidad. Además, la ciudad de Guatemala y Tegucigalpa son excelentes opciones para aquellos que buscan una experiencia diferente y emocionante en América Central. Si te gustó este video, te invitamos a suscribirte al canal de Pirolex y darle un like para seguir descubriendo nuevas experiencias y destinos turísticos. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!